¡Hola compas! ¿Cómo están? Soy yo, Porteron100 y el día de hoy traemos un poquito más de Call of Duty, el Call of Mobile que tanto te gusta, mi hermano. Vamos a jugar de puro chill, de puro chongo, men, a ver qué huevada sale. Creo que les gustó mucho el video pasado, sacando el Harry, el AC-130, esa huevada. Vamos a jugar con el otro, men, con la del tío abuelo Stalin, esta rica PPSHH, men, como el Call of Duty Ball at War. Vamos a ver si logramos un buen desempeño en este punto caliente, a mí siempre me gustó estar caliente. Espera, ¿qué? Déjate de huevadas, Porteron, no sea cabro, men, por favor. ¿Cuántas veces le he dicho, Porteron, déjese de huevadas, deje de jugarle al misterioso, que no voy a explotar esta porquería porque si no voy a quedar. Mira, duelo de snipers, a tres metros de distancia, un duelo de snipers a tres metros de distancia. Dios mío, esas cosas sí las había visto antes, pero nunca, nunca en un juego de celular. ¡A la bestia! ¡A la bestia! ¡Uy, uy, uy! ¡Aguanta, aguanta, PPS! Despacito, ¡ay, concha sumare! Lo bueno es que aquí la gente no anda poniendo su rodilla, men, de por medio. Y aquí es donde el Porteron pone una de estas, bien instaladas. Y es hora de poner el Canservero y dice ¡Anaconda! ¡Uy, uy, uy! ¡Si me saco la nuclear! ¿Vas a sacarte la nuclear? No digas huevadas, señor. ¡A la bestia! ¡Estaba bien campeón, men! ¡Estaba bien campeón a la raza! ¡Danza a la raza! Lo voy a poner en medio, como siempre, ya sabes, ¿no? Lo ponemos en medio y nos ordena... ¡Ay, concha sumare! ¡No! ¡No, hombre! ¿Cómo te...? ¡No, hombre, loco! Un pobre imbécil que venía aquí a jugarle al... ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Vas a jugar con el cuchillo! ¡Para andar por ahí tú! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Uy, huevonazo, men! ¡Estaba jugando chido, men! ¡Viene un torombolo ahí nomás a joder! ¡Ah, con las duales! ¡Venga, con las duales! ¡También tengo pa' ti, men! ¡También tengo pa' las duales! ¡Ya, ya se fue el gameplay! ¡Se fue a la basura, men! ¡Por culpa de este huevonazo, men! ¡Ey, men, men! ¡No, hombre, maestro! ¡Ahí nomás! ¡Ahí están! Tengo que venir yo a salvar las papas del fuego porque no veo que esto tenga un resultado favorable ¡Je, je, je, je! Con la MP5, men! ¡La MP5! ¡A la vete, men! ¡Tú nomás disparale al que caiga, men! ¡A la vete! ¡Ay! ¡Aquí había un vato, men! ¡Qué pe... ¡Tú nomás disparalo, huevon, men! ¡Yo te lo digo siempre! ¡Dispáralo, huevon! ¡Dispáralo, huevon, men! ¡Dispara el huevonazo, men! ¡Al chuchazo! ¡Je, je! ¡No! ¿Qué pasa? ¡Ay, pensé que se había bugeado! ¡Ga! ¡Uy, uy! ¡Mira esa doble baja, señor! ¡Qué rico, men! ¡Qué rico, men! ¡Qué rico, men! ¡Mira qué rico, pe compadre! ¡Me parece que había alguien allá arriba, men! ¡O fue mi imaginación! ¡O ya estoy bien disociado! ¡Es que la posguardia, loco! ¡Es la posguardia! ¡Je, je! ¡Mira este pobre diablo, men! ¡Están jugando al... ...al bacano, men! ¡Al bacano! ¡Ay! ¡La tiraron en el medio! ¡La tiraron en el medio! ¡Pues yo también lo voy a tirar en el medio, men! ¡Ahí en medio! ¡Je! ¡Está matando chido! ¡Está matando chido! ¡Mira, papi! ¡Estoy jugando! ¡Ese tipo con el cuchillo, men! ¡Tenamos que cuidado con el cuchillo, hermano! ¡Ahí tiré! ¡Las frías, men! ¡Las heladas! ¡Las tecates! ¡Ay, ay! ¡Se atravesaron todos! ¡Harry! ¡Sácale la concha, Harry! ¡Antes de que me acaben matándome! ¡Uf! 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 ¡Vamos, Harry! ¡Tú puedes, Harry! ¡Uy, uy, uy! ¡Ahí viene otra, a ver! ¡Ay! ¡Oh! ¡Me bingo! ¡Esa doble baja, men! ¡Estamos jugando como Dios! ¡Como! ¡Uy! ¡Uy, uy! ¡No, no espante! ¡No espante, señor! ¡No espante con esos perritos! ¡No espante con los perritos! ¡No espante con los perrunos, men! ¡Y la ponemos en medio! ¡Je, je! ¡Y la ponemos en medio! ¡Ay, ay, ay! ¡Estamos jugando chido, men! ¡Uy! ¡Vamos, Harry! ¡Sácale la concha a su madre otra vez, men! ¡Tú puedes, Harry! ¡¿Qué pasa, Harry? ¡Vamos, Harry! ¡Ese Harry está matando bien, men! ¡Vamos a sacar! ¿Vas a sacar la nuclear? ¡Uy, si me saco la nuclear! ¡Oh, por lo juro! ¡A lo juro, men! ¡A lo firme! ¡Uy! 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 ¡Uy, por favor! ¡Huele a la nuclear, men! ¡Huele a la nuclear! ¡Huele a la nuclear! ¡Huele a nuclear, señor! ¡Huele a nuclear! ¡Huele a nuclear! ¡Uy! ¡Uy, sí! ¡Qué rico! ¡Uy, qué rico! ¡No, tranquilo! ¡No voy a precipitar! ¡Me voy a enojar! ¡No voy a enojar! ¡Me voy a poner aquí! ¡Me cubro la espalda! ¡Me cubro la espalda! ¡Me voy por arriba! ¡Espacio, espacio! ¡Me compadre! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Métete, métete! ¡Uy! ¡Alcancé, alcancé a meterla, men! ¡Alcancé a meter! ¿Y tú la sabes meter? ¡Jeje! Tal parece que sí la sé meter Parece que sí la sé meter todavía ¡Jejeje! ¡Esa huevada! ¡Uy, ay, ay! ¡Uy! ¡Uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Men! ¿Cómo chuchas se saca la nuclear en este juego, men? ¡Ya es para sacar la nuclear! ¡Ya es para que salga la maldita... ¡La maldita nuke! ¡La nuke, señor! ¡La nuke! ¡Yo quiero sacar la nuke también! ¡Como en los viejos tiempos! ¡Quiero ser ese, men, con la nuclear! ¡Uh! ¡Uh! ¡Oh! ¡Señores! ¡Este es un momento único en la vida Que quiero compartir con ustedes Y que creerme, algún día ¿Saben qué, señores? ¡Vámonos! ¡A la concha, su madre! ¡Adiós! ¡Anaconda! ¡Y se acaba la partida! ¡Ese fui yo! ¡Sacamos la nuclear! ¡Ah, gracias! ¡Ah, me dieron like, mira! ¡Esa partidaza, señor! ¡Uf! ¡Uf! ¡Gócenlo, señores! ¡Gócenlo! ¡Ese hombre de teza oscura Que le sabe al Call of Duty! ¡Ese soy yo! ¡Por los viejos tiempos! ¡Rotula nuclear! ¡Vámonos ya! ¡Muchas huevadas! Mucho Call of Duty, men Usted vio muchos streamings en el 2010, ¿verdad? ¡Sí! ¿A cuántos maté, men? ¡A la bestia! ¡A 57! Oye, ¿cuántos se necesitan para sacar la nuclear, men? ¿Cuántos se necesitan para sacar la nuclear? ¡Dios mío! ¡57 para sacar la nuclear, men! Ok Hay alguien que me diga, por favor, en los comentarios ¿Cuántos necesitas para sacar la nuclear? Porque yo maté bastante ¡Vámonos ya, mejor! Gracias, like favoritos Suscríbanse de nuevo para la próxima Y ahí si quieres algún reto para con nosotros Pues bienvenido, ¿no? Le voy a dar más al Call of Duty y Mobile, ¿no? Por puro chongo Con ustedes En vivo próximamente Adiós, vámonos ¡Gracias! ¡Gracias!